Unidades de la Sijín de la Policía capturaron en varios operativos desarrollados en los barrios La Selva, Camilo Torres y La Gran Colombia, en Cincelejo, a tres personas señaladas de presuntamente hurtar motocicletas y entidades bancarias en la ciudad de Cincelejo y el departamento de Sucre. Dentro de los capturados se encuentran Enrique Alfonso Inela Lobo, quien tenía una orden de captura en su contra por el delito de hurto, y es señalado de presuntamente haber participado en el robo a la sucursal del Banco de Colombia en Cince el año anterior. Neir Enrique Méndez Viloria, capturado por el delito de porte ilegal de armas de fuego, e Iván de Jesús Montes Novoa, capturado por el mismo delito. En el momento de su detención, a estas personas les hallaron en su poder un revólver calibre .38 con seis cartuchos para la misma, un arma de fogueo con seis cartuchos y un proveedor 9mm con seis cartuchos. Tras su detención, estas personas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía para que respondan por los delitos que se les indica.